¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy vamos a hablar de papelería. Voy a enseñaros todos mis favoritos, mis materiales favoritos para hacer el bullo. Voy a enseñaros y hablaros de libretas, de bolis, de reglas, de otras cosas varias que uso. He cogido mi super estuche, tendréis abajo en la cajita de información todos los enlaces que pueda encontrar. Y aquí he metido todo el material que suelo utilizar cada vez que hago el bullo. Así que os voy a hablar de todos mis bolis favoritos, rotuladores y otros materiales que uso. Pero vamos a empezar hablando de libretas. Cuando yo empecé en el mundo del bullet journal, la marca que utilizaba era Moleskine, marca que sigo utilizando. Por ejemplo, este es mi diario bullet de escritura, mi bullet journal donde hago apuntes de Grace, llevo cosas del NaNoWriMo, etc. Pero en cambio, para mi diario personal prefiero el tamaño y las páginas y el papel de Lohmström, o como se pronuncie. Las Lohmström 1917. Este es mi diario de colecciones. La diferencia realmente no es mucha. Tengo un vídeo comparándolas que os dejaré arriba en las tarjetas. Pero bueno, el puntazo es que la Lohmström es un dedito más ancha. Que es un espacio que es muy de agradecer a la hora de hacer todas las organizaciones a doble página. O ya simplemente en las diarias, porque esta es un poco más estrechita. Aunque os digo que estas me siguen gustando. Ambos modelos uso siempre los de tapa dura, porque son las que encuentro más resistentes. Y bueno, pero el resto de cosas son bastante parecidas. Pero ya os digo que tenéis arriba en las tarjetas el vídeo donde las comparo. Esto es en cuanto a libretas. Si traemos para acá el estuche, este estuche es de Amazon. Es un super estuche, es muy muy grande. Y es el que me gusta tener a mano con todos mis materiales favoritos. Es un estuche que tiene como muchas cosas de organizar. Yo ahora solo estoy usando esta. Porque yo lo que hago es que lo tengo en un cajón. Y cuando abro el cajón simplemente abro la tapa. Y tengo aquí a la vista los bolis que más uso. Y bueno, todo esto no está así de lleno. Porque los rotuladores y los otros bolis de colores los tengo encima del escritorio. Pero ahora he cogido unos cuantos para hablaros de ellos. Voy a sacarlos, los voy a organizar un poco y os hablo de ellos. Vale, aquí lo tenemos todo puesto. Como podéis ver hay un poquito de todo. Vamos a empezar hablando de los bolis y rotuladores negros que más uso. Vamos a empezar con los más clásicos. Big, los bolis Big de toda la vida. Tengo el boli Big normal de no sé cuánto hace la punta. Que es bueno, el normal de toda la vida. Y luego tengo los naranjitas. Que los naranjitas son los Big Crystal Fine. Que estos me encantan para escribir. Y son súper cómodos. Ya de más tinta así más líquida. Tengo estos que son mis últimos favoritos. Son los bolis tipo Muji de 0,35. Porque me encanta como escriben. Son súper cómodos. Y además es que resalta un montón la tinta negra en el papel. Y luego tenemos ya dos rotuladores. Este es el Stabilo Sensor. Lo adoro. Es el que más utilizo. De hecho va con este pack de aquí. Que ahora os enseñaré. Pero es ya un rotulador punta fina. Con el que hago un montón de cosas de lettering. Dibujar en el bujo. O sea, este también me encanta. Y por último tendríamos el único Tombow. Que tengo en mi colección de papelería. De material de oficina. Que es el Fudenosuke. Que es el de punta de pincel para hacer lettering. Que bueno, sabéis que el lettering no es lo mío. Pero bueno, voy haciendo mis pinitos. Luego tengo dos bolis blancos. Uno es el del pack de los Cebra Sarasa de 0,5. Este, bueno, no lo uso mucho. Y este es mi favorito. Que es el Signo de Uniball. Que es blanco. Y este básicamente para cuando hago alguna manchita. Alguna cosa que no hace falta usar Tipex. Es el que uso para corregir errores. O también los uso cuando uso papel negro. Ya que hablábamos de corregir errores. No es que sean mis favoritos. Son los que tengo. Este es el Tipex tipo boli. De la marca Paper Mate. Y luego tengo el de botellita con esponja de la marca Tipex. Roturadores que uso para hacer cajas, líneas, títulos en el Bullet Journal. Tenemos tres marcas. Que son tres marcas de mis favoritas. Por un lado tenemos Edding. Que el gris este lo adoro. Tengo algunos otros colores para hacer otras organizaciones. Pero este me encanta para hacer esto. Divisiones, cajas. Así de color neutro. Para combinar con otros colores en los meses. Y luego también utilizo un montón estos Estabilo Pen 68. Que son los de punta gruesa. Este es el negro. Y este es un gris más oscuro. Que también me gusta usarlos pues para esto. Para hacer las diferentes organizaciones y cajas. Por último tenemos el típico Estabilo Triplus Color. Que porque tenía antes el pack. Me quedan poquitos ya de estos. Pero el negro también lo utilizo pues para estas cajas. Para a veces repasar líneas de dibujos, etc. Seguimos con rotuladores de lo que os digo de Edding. Tengo otros colores. Como por ejemplo este rojo afresado. Y el verde este khaki. Estos dos son los dos de colores de navidad que uso. Son el 19 y el 15. El gris es el número 12. De este tengo varios porque ya os digo que los uso un montón. Y estos son los rotuladores punta fina. Estos tres también son Estabilo Sensor. Igual que el negro venían los cuatro juntos en un pack. Sin duda el negro es el que más he utilizado. Pero estos tres son los que he utilizado para hacerme las flashcards de japonés. Y me gustan para los apuntes porque resaltan un montón. Son colores así bastante distintos. El lila es muy muy bonito. Bueno los tres son muy bonitos. Me gustan mucho. Ya os digo que estos son rotuladores muy cómodos para escribir. Son de 0,3. Y son así como rollo punta fina. Rotuladores negros clásicos que veis desde que hago el bullet journal. Es el pack que me compré para empezar. Que son de la marca Stadler. Son los pigment liner. Pero los grosores van de 0,8 hasta 0,05. Yo el que más he usado son el 0,2 y el 0,3. Y estos también me encantan. O sea para dibujo. Los he usado para dibujo técnico. Los he usado para dibujar normal. Para hacer letterings y cositas en el bullo. De verdad que los recomiendo un montón. Porque era un pack que no era muy caro. Te vienen como diferentes grosores. Que a la hora de hacer letras te da mucho juego. Y a mí, bueno ya os digo. Son de mis favoritos. Y ahora pasamos ya al mundo del color. Como podéis ver tengo aquí un puñado. Porque tengo el pack de 50 o 25. No sé cuántos tengo. Pero creo que tengo los de 50. Que son los Crayola Super Tip. Super Washable. Bueno. Los de punta así triangular de Crayola. Que son una pasada. Porque son súper bonitos. Hay un montón de colores preciosos. Y la verdad es que esto es pues para tanto pintar. Dibujar. Hacer las portadas. Líneas. Organizaciones. Escribir. Porque tienen la puntita fin. Entonces puedes escribir con eso. O incluso subrayar con la parte más ancha de la punta. Son creo que returadores muy versátiles. A muy buen precio. Os buscaré todo esto. Y os lo dejaré abajo en la cajita de información. Pero sí. Estos también los uso mucho. Pues eso. Para decorar. Pintar. Y tal. Y creo que es una buena opción también. Pues para si estáis empezando. Tener muchos colores distintos. Ya de fosforitos. Tengo algunos básicos de Stabilo. Pero Stabilo es mi marca favorita. Luego también tengo alguno de Faber-Castell. Pero realmente estos son los que más me gustan. En especial la línea de colores pastel. Que me parece simplemente preciosa. Estos son algunos. Pero tengo el pack grande. Y son los que más uso para marcar en mis organizaciones mensuales. Las diferentes citas. Suelo asignarle un color. Por ejemplo el lila para las reuniones. El azul pues para el trabajo. Cosas así. Entonces subrayo en el calendario mensual. Para resaltar que tengo esos eventos en el calendario. Estos de aquí os los he enseñado en uno de los últimos blogmas. Que son ya mis últimas compras del 2019. Me compré un pack de estos que imitan los bolis de Muji. Porque yo estoy ahora All Things Japan. Y estoy probando cosas. Y estos son los que serían bolis de colores. De punta así liquidita. De 0,5. Que imitan a los de Muji. Y tengo que deciros que son una pasada. Me encanta como escriben. La tinta es preciosa. Los colores son súper chulos. O sea estoy muy contenta con esta compra. Y estos la verdad son recientes. Pero ya los estoy usando muchísimo para el bujo. Para organizar cositas de Japón. Y luego seguimos con temas de Japón. De la marca Zebra tengo los Zebra Milk Liners. Que son mis básicos. Mis favoritos para el bullet journal. Vamos son los que uso siempre. Y luego también tengo los Sarasa. Que son bolis de colores. De los Sarasa tengo el pack de los tonos pastel. Y de los Milk Liners tengo los tres packs. El fosforito. El de colores así rollo más de otoño. Y el otro que es el neutro digamos. Son los normales. Son los que tienen una punta de rotulador fin aquí. Y una punta de subrayador en el otro lado. No tengo los de brocha ni nada. Porque yo ya os digo. El lettering no es lo mío. Así que esto es lo que más me gusta. Los uso para hacer organizaciones. O sea es plan cajas, estructuras. Los uso para escribir. Me encantan. O sea los colores son una pasada. En concreto el amarillo mostaza es mi favorito. Y luego cosas random. Mi regla favorita es esta regla. Que es una regla flexible. Porque a mí siempre se me rompen las reglas. O las puntas. Lo que sea. Es la Twist and Flex de Muppet. Estas en color verde con estos dibujitos. Pero bueno. Que es una regla así flexible. Estas de 20 centímetros. Que creo que es el tamaño justo para el bullet journal. O sea a mí me va genial. Y luego también tengo estas plantillas metálicas. Que también son de Amazon. Y que intentaré dejaros el enlace. Donde tenemos también regla. Esto también lo uso para cortar la washi tape. Porque es un poco afiladito. Entonces para cortar la recta me la deja estupendamente. Las quiero utilizar más a partir de ahora. Porque ambas tienen un montón de emojis. Y formas que se pueden aprovechar. Pero es también algo muy práctico. Si estáis haciendo diseño. Porque no sé si lo podéis ver. Pero tienes aquí un montón de formas que imitan emoticonos. Y tal. Que para hacer por ejemplo. Mockups en papel de aplicaciones. O mapas de navegación y tal. Pues es práctico. Porque tienes todas estas formas. Esto en la uni yo lo he usado. O sea que mira. Se puede aprovechar bien. Y ya lo último que tengo que enseñaros es esto. Que también me lo compré por Amazon. Es un pack de 5 rolls de estos. Y son rolls como si fueran típex de estos de rollo. Pero con pegamento. Esto va genial por si os gusta más el tema scrapbooking. Yo lo uso también para los álbumes de fotos. Para pegar fotos. Para pegar trozos de papel así de scrap. Que queráis decorar. Que queráis enganchar alguna cosa. Un tiqueto o cosas así. Pues mira. Esto os puede servir. Yo los uso un montón. Esto es básicamente lo que más uso para hacer el bullet journal. Y nada más. Eso sería todo por el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Podéis dejarme abajo en los comentarios. Sugerencias de vídeos que queráis ver. Sobre el tema del bullet journal. Si queréis ver alguna review más en concreto de material. Etcétera. Me lo podéis pedir abajo. Y nada. Eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recuerdo que mañana tenemos otro capítulo del Christmas Hack. Adiós. 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 Gracias por ver el video.